Bueno, primero saludar a toda la población josezana que sé desde que desde sus hogares están haciendo seguimiento al desenvolvimiento de sus hijos en cada una de las disciplinas deportivas. Decirles que nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos. En la mayoría de las disciplinas hemos ganado, con excepciones de, por ejemplo, futsal damas que han perdido. Y bueno, nosotros estamos con los ánimos de seguir adelante, apoyando a todo lo que significan nuestros estudiantes. Hay padres de familia y por supuesto el apoyo muy importante que están dando los profesores, tanto los profesores de educación física, los delegados, como también profesores de algunas unidades educativas y directores. Otro aspecto que también hemos perdido en el primer partido de básquet, damas. Pero las chicas, como siempre, se ponen tristes, se ponen a llorar, le hemos dado el ánimo para seguir adelante. Son los primeros partidos y me imagino que los que vienen van a salir airosas, van a ganar. Y eso es lo importante, que las autoridades municipales le transmitamos y le contagiemos ese entusiasmo, ese cariño y ese apego por el amor al deporte y sobre todo hacerles hincapié que están representando a San José de Chiquitos, a todo el municipio, a todos los hogares que están a las expectativas de sus familiares, de sus niños, de sus niñas que están aquí en Roboré. Tengan la plena confianza de nosotros, nosotros estamos pendientes de ellos, de su alimentación. El gobierno municipal, como siempre, a la cabeza de nuestro alcalde, ha dotado de lo que es las colchonetas, de lo que es el cáterin, la alimentación. Y creo que nos podemos sentir satisfechos, que hay todo ese apoyo, también haciendo seguimiento el canal municipal de televisión, que siempre haciendo el recorrido con todos y cada uno de nosotros, y sobre todo cuidando también de todo lo que significan los estudiantes, que a nadie le pase nada. El personal médico también haciéndole las fricciones, atendiéndolo a los chicos que han tenido algún desgaste o que les duele algo. Realmente como autoridades nos sentimos tranquilos y agradecidos, sobre todo con todos los que apoyan para que nuestros estudiantes estén aquí y por supuesto con ese fuerte apoyo de nuestro gobierno municipal.